¿Cuáles son los riesgos de una cirugía corporal? Los riesgos de una cirugía corporal, la verdad es que cuando me hacen esta pregunta y pacientes que me puedan ver, yo siempre contesto lo mismo. Los riesgos de cualquier cirugía corporal son los mismos riesgos que podemos tener cuando uno va, coge un taxi, se monta en el taxi y puede tener un accidente. Esos son los riesgos de una cirugía corporal, puede suceder cualquier cosa. Lógicamente eso no es lo habitual, ni muchísimo menos, sino hay que pensar los riesgos que pueden ser más habituales. Los riesgos más habituales de la cirugía corporal pasan evidentemente porque en las zonas donde hay más tensión, esas cicatrices pueden tener una peor calidad en el resultado. Y eso sí que es frecuente, eso sí que nos lo encontramos. Y cuando tenemos una primera visita, lo primero que vamos a decir en la cirugía corporal es que si hay zonas que tienen más tensión, puede haber un ensanchamiento debido a la tensión y que a los seis meses pueden ser corregidas probablemente con un poquito de anestesia local sea más que suficiente. Con lo cual, en respuesta a la pregunta, los riesgos más frecuentes de la cirugía corporal, zonas de más tensión, que la cicatriz esté más ensanchada y que requiera un retoque con anestesia local a cabo seis meses.